Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Casa Noticias RCN denunciando desde Pereira, con casos de diferentes lugares del país. En Caldas, Antioquia, denuncian el mal estado de las calles del barrio Los Cerezos. Para mostrarles el estado tan crítico en que se encuentra esta calle en el barrio Los Cerezos, ellos nunca la han arreglado, nunca la han intervenido, la mandaron a destapar para arreglarla, pero hasta el momento el alcalde municipal y sus directivas no han hecho nada por esta calle. Obra del acueducto sin terminar en el barrio Barranquillita de Bogotá. Llevamos más de ocho días con este año acá, ya hemos llamado al acueducto a Arias Verde y nos ha querido venir a arreglar este año. Ari, por el medio de ustedes, por favor, nos pueden venir a colaborar, porque es un tubo del agua. Y el agua se está perdiendo demasiado. En la calle 181 con 16 en Bogotá denuncian el rebosamiento del alcantarillado. Buenos días, señores de RCN. Está la alcantarilla que se ha estado botando por más de 20 días. Ya se ha estado llamando al acueducto, pero ellos hacen caso mismo. Somos muchas las familias que vivimos en este lado, hay niños también. Por consiguiente, tenemos que estarnos aguantando los olores. Envíe el video con su denuncia al WhatsApp 329954854. Y desde Pereira, la trasnochadora, Querendona y Morena, un consejo, no se quede callado, denuncie. Vuelvo con ustedes.